El martes, en relación a sumarios judiciales e instruidos en las dependencias policiales de Villa Romipal, Villa del Dique y Villa General Begrano, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero, personal de la División de Investigaciones procedió a dar cumplimiento a oficios judiciales de allanamiento para distintos domicilios de Córdoba capital y de las localidades de Violet Nacé y Cosquín, arrojando resultado positivo. En la ciudad de Córdoba se procedió al secuestro de un vehículo marca Chevrolet Sonic, dos taladros, un estuche de cuero, anteojos, un parlante portátil, un control marca Sony, un bolso de tela, porta notebook, una motosierra, además de un teléfono celular, Samsung, una campera tipo rompeviento, una mochila, un parlante portátil, además de un celular, un par de zapatillas, un pantalón short y una campera. En Violet Nacé se procedió al secuestro de una pistola con tres descargadores y 12 cartuchos. El personal actuante procedió a la detención de un hombre de 22 años por delito de hurto y robos reiterados. En la localidad de Cosquín, lugar donde se realizó el procedimiento y residencia de un hombre de 23 años, sobre quien pesa orden de detención, se establece que éste ya se encontraba actualmente detenido por estar involucrado en un hecho de robo en la localidad de Villa Yardino. Gracias. 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 Gracias.